¿Que la tecnología ha desplazado arrinconando hasta hacerlo desaparecer al cine puro y genuino? Bueno, a ver, esta pregunta te la puedo contestar desde distintas vertientes. ¿Tú te refieres a las tecnologías que priman hoy en día a través de las plataformas por las cuales se visibiliza una película? O perdón, o a las tecnologías bajo las cuales se implementan... El rodaje, por ejemplo, el rodaje. Bueno, claro, sucede lo siguiente, el problema de las tecnologías, nosotros, tú mencionabas recién lo genuino del cine. Cuando hablamos de lo genuino del cine, cuando hablamos de la esencia de la herramienta cinematográfica, el problema con las tecnologías, según mi humilde parecer, Miguel, es que terminan desplazando la génesis de la cual te comentaba hace un momento, porque en lugar de convertirse en un instrumento anexo, ¿sí? Que nos permita ser un instrumento para potenciar la historia narrativa, se convierte en el motor de la trama. Y te lo podría ejemplificar de la manera más gráfica, que es con la maravilla del 3D, que a mí me parece un elemento fantástico si lo utilizamos como hiciera James Cameron en Avatar. Pero lo lamentable a veces de la tecnología es que el puro artificio y el puro efecto visual y el puro virtuosismo y el regodeo visual y los tiempos vertiginosos en los que vivimos de espectacularidad, de vacuidad narrativa, en definitiva terminan conspirando en detrimento de la narrativa, ante lo cual el hecho tecnológico, el factor de avance, termina convirtiéndose en algo que salvaguarda los baches narrativos, ¿me logras comprender? Esa es mi humilde postura. Hacia eso nos dirigimos. Yo creo que hoy en día es un gran desafío que el cine pueda sortear esta maquinaria de superhéroes en 3D en que se ha visto sumida la industria más comercial. Mariano, vamos a hacer una pausa, pero después te formo una pregunta y tenemos que acordar porque vamos muy mal de tiempo. Lo siento en el alma, te pido disculpas, pero es que los tiempos en la radio son así, desgraciadamente. Adelante, Miguel. Te pido disculpas, vamos con una de las pausas. Hollywood, siglo XX. Amigos y amigas, internauta y viviente, yo les aconsejo una antología cinematográfica fenomenal, preciosa, a la altura y más de otras muchas. Me estoy refiriendo a antología cinematográfica, colección bien, que es maravillosa, y de esa antología estamos hablando de un libro precioso que se llama El cine flamentado y que ha editado la editorial de La Plata envuelta a casa. Tus investigaciones cinematográficas van a continuar o cambiarán de registro escénico. Por ejemplo, realizando una antología sobre teatro o también, y se me ha ocurrido esta mañana, sobre bandas sonoras, por ejemplo. Bueno, mira, Miguel, te comento, me da mucho placer contarte que cambiará de registro escénico, efectivamente. ¡Ay, qué bueno! Oye, el teatro argentino tiene mucha tela, ¿eh? No, mira, pero te cuento en lo que he estado trabajando. Dime. A comienzos del año pasado, cuando finalicé mi proceso de escritura de la antología de cine que hoy nos convoca en esta entrevista, comencé a escribir otra antología similar que tiene que ver con la otra mitad de mi profesión de crítico cultural y también podría decirte la otra mitad de mi pasión como ávido consumidor cultural. Como tú sabes, yo provengo también del periodismo musical, más específicamente del rock, que es un género al que le he dedicado muchos años cubriendo la escena nacional e internacional de los artistas más importantes que han visitado nuestro país. Pues en Argentina tenéis una buena cantera musical de rock, Pero buena, buena, ¿eh? Pero excelente, excelente. Muy buena. De las mejores del mundo. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena. Bueno, justamente, Miguel, esa experiencia es la que volqué durante el pasado año, reuniendo todos mis escritos de la última década, te diría, en un compenso de libros que contienen análisis de discografía, o van a contener, mejor dicho, análisis de discografía y trayectorias de figuras relevantes que incluirá, te comento casi a modo de primicia, una serie de nueve fascículos de colección llamada Rockeros que, déjame decirle a tu audiencia española que contará con un fascículo enteramente dedicado a vuestro querido Enrique Búmburi. Búmburi, sí, exacto, Búmburi, que me parece que él cantaba esta canción, corrígeme, ¿qué haría como tú un chico como, ¿qué haría como tú una chica como este? No, ¿qué hace una chica como tú? me dice muy bien María Ángeles, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? O, por ejemplo, ya que hablan los viejos rockeros, el gran Miguel Ríos, que los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, podemos aprovechar para enviarle un cordial saludo a Joaquín Sabina y desearle una pronta recuperación. Otro, otro grande, grande. Juntamente no he olvidado con Serrat, Uf, Uy, Serrat. Por supuesto, por supuesto. Que estaban hace poco en el Movistar de allí, en un palacio allí en Argentina actuando. En el Movistar Arena tuve la oportunidad de verlos, fue un absoluto placer. De manera que puedo decirte, Miguel, que este proyecto sumamente ambicioso me tiene muy entusiasmado, ya está en fase de edición y calculo, espero, ansío que llegue a las librerías en la segunda mitad de este año. Fenomenal, fenomenal. Vamos con la última pausa, ahora. Pequeño Star System Ilustrado. Massimilio Curcio, Curcio, muchas gracias por haber estado aquí en turn nuestras letras encadenadas. Ya sabes dónde nos tienes hasta cuando tú quieras y te mandamos un inmenso abrazo todo el equipo desde María Ángeles, Norma, Sara, Fabiola, Gladys y María José. Miguel, quiero despedirme agradeciéndote profundamente a ti y a todo tu equipo esta charla que me han brindado, este tiempo de radio que me han brindado para conversar acerca de la antología cinematográfica. me he sentido sumamente cómodo, han sido unas preguntas encantadoras para pensar acerca de esto que tanto amamos que es el cine, así que te agradezco enormemente, le envío un saludo a tu audiencia y los invito si gustan de conocer más acerca de la antología y más acerca de la escritura de cine en la cual me desenvuelvo, los invito a conocer la revista Siete Artes que es una revista que dirijo hace un par de años en formato digital aquí en Buenos Aires, así que a todos quienes estén interesados, bueno, serán bienvenidos. Muchas gracias y da recuerdos y saludos a los editores de Vuelta a Casa, desde aquí, desde sur, nuestras letras encadenadas. Serán enviados un saludo para ti, para Norma y para todo el equipo, muchas gracias, un cordial abrazo. Un cordial abrazo, gracias, gracias, muy obvio. Chau, chau, hasta pronto. Chau, chau, hasta pronto.